Súbeme la voz, mi amor, todas las mujeres de alguien No lo digas otra vez Tengo la garganta cerca de pedir perdón Y no creo que lo vuelva a hacer Plantame otro insulto, toco que flote en mi cara Y nada pueda recoger El suerte no informa, abre la tormenta eléctrica Te sienta demasiado bien Sé que voy Quebrando siempre Y yo no sé Sin mi cabeza vuelve y dormiré No sé dormir sin ver y volveré Yo volveré No se olvideis de construir relaciones basadas en los cuidados y entendimiento mutuo Y esa película se termine gratis con feo Y la gente se termine gratis con feo Y la gente se termine gratis con feo Y la gente se termine gratis con feo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias.